¿Cómo están todos? Muy bien, profe. ¿Usted? Muy bien, muchas gracias. Me alegro ir a eso. Esto, bueno, vamos a esperar a que la presentación se coloque. Un momento. Bueno, mientras la presentación se coloca, les puedo ir explicando un poco de qué va a ir la actividad de hoy, ¿no? De qué se va a tratar. Esto, el día de hoy tenemos preparado como si fuera un mini torneo, ¿sí? Para la vez pasada hicimos como un juego con las canciones y todo esto para ver qué tal estaba el inglés de todos. Y el día de hoy tenemos como un mini torneo. Entonces, vamos como si fuera a ponerlos de apareja, ¿sí? Y les van a aparecer tres palabras, ¿no? Entonces, de esas tres palabras, ustedes nos tienen que dar, eh, algunos de ustedes tienen que aceptar el significado de dos de esas palabras. Entonces, ustedes van a ser competidores. Por ejemplo, yo le digo a Alejandro María y a Daniel Rodríguez de que van en la primera ronda, ¿no? Entonces, en la primera ronda les va a aparecer tres palabras y uno de ustedes dos tiene que acertar dos de estas palabras. El que las acierte pasa a las finales. Y en las finales, el que gane va a tener una pequeña ayuda en las clases de inglés. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, nada, no importa si las tienen mal, no importa si fallan ni nada de eso, después de todo, pues es un juego. Entonces, las parejas van a ser así. Espérame un momento para anotarlas en algún lado, pero si no, después se me olvidan cómo van. Entonces, son trece participantes, bueno, entonces diez, o sea, van a ser parejas. Van a ser cinco paredes. Entonces, en la primera ronda va a empezar Alejandra María contra... ¿Contra quién? Contra Daniel Rodríguez. Y segunda ronda va a ser Diego Alejandro contra... Contra Emily. Emily. Contra Emily Trejoz. En la tercera ronda va a ser Aviva Martínez contra Juan José Aristizaba. En la tercera ronda va a ser Juan José Beltrán Vaquero. Contra Juana Bolívar. Y en la última ronda va a ser Tomás Reyes contra Valentina Reyes. ¿Tenemos que prender cámara? Si ustedes quieren, pues la pueden prender. Si no quieren, no es necesario. Está bien. Genial. Es elección. Como se sientan más cómodos. Listo. Entonces, vamos a empezar. Primera ronda, pues, ya como les dije, Alejandra María versus Daniel Rodríguez, ¿no? Entonces, acuérdense. Les van a aparecer tres palabras y tienen que darnos el significado de dos de ellas. Preferiblemente en inglés. Si no pueden, pues, en español. Profe, una pregunta, ¿debe ser en el micrófono o en el chat o cualquiera de las dos? Mejor en el micrófono. Con el micrófono encendido, porfa, para que sea más fácil y como más rápido. ¿Listo? Entonces, primera ronda. Entonces, Alejandra María de Daniel Rodríguez. ¿Quién? ¿Qué es? ¿O qué significa Rick? No se vale buscarlo por internet, ¿eh? ¿Qué conste? Si no saben, pueden decirlo también. No pasa nada. ¿Qué conste? ¿Alejandra? ¿Daniel? Sí. Ya recorté. Estaba como pensando. Creo que es ladrillo o no sé. Creo. Sí, efectivamente. Es ladrillo. Significa ladrillo. Bueno, entonces Alejandra va a un punto. Daniel va a cero. ¿Listo? Siguiente. Siguiente palabra. Noise. Es sonido. Es sonido o ruido. Sí, exacto. Muy bien. Es sonido. Saban uno a uno. Bien. Está súper, súper. Listo. El que acierte la otra palabra, que es shake, gana. Pasa a la final. Ay, ay, ay. ¿Listo? Esto es un poquito, un poquito complicado. No sé si sepan qué es shake. Si no saben, me dicen y les ponemos otra palabra rápido. ¿Listo? Yo creo que es, mi papá una vez me dijo que creo que es como agitar o agitar, no sé. ¿Como qué, perdón? ¿Agitar o agitado? Eso. Ajá. Es agitar. Muy bien. O sea, que Alejandra pasa a la final. Listo, vale. Pero esta ronda es todo bueno. Perfecto. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda ronda. Que es entre Diego Alejandro y Emily Trejos. ¿Están listos? Sí, señor. Espérame, un segundo, un segundo. Espérame, anoto quién pasa a la final. Entonces, para yo acordarme, pues no, sí, muy bien. Alejandra, María. Listo. Entonces, segunda ronda. Primera palabra. Mon. Es mes. Uy. Ay, sí, no sabría quién lo dijo primero. Sí, es mes. Vale, esta cuenta como empate. Esta cuenta como empate porque la dijeron al tiempo. ¿Listo? Esta cuenta como empate. Van cero a cero entonces. Segunda palabra. Freedom. Libertad. Habitación libre. Es libertad. Es libertad. Es libertad. Es libertad. La acertó Diego. Van uno a cero. Freedom es, 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 sí, efectivamente, libertad. Perdón. Lo repetí muchas veces. Listo. Y última palabra. Si la aciertas, Diego, pasas a la final. Believe. Y si la acierta, Emily, pues empate. ¿Creencia? Sí. Muy, muy bien. O sea, va a que harían uno a uno, ¿cierto? Déjenme. Dos a uno, profe. Dos a uno. ¿Quién ganaría? Vamos uno a uno. Sí, porque la primera fue empate. Los dos acertamos en la primera. Ajá. Sí, lo siento. No, no pasa nada. Bueno, entonces, les voy a poner una palabra al azar, que les voy a decir yo. Y, bueno, el que la acierte, gane. ¿Listo? Ok. Un minutico. A ver, la voy a poner por el chat también. ¿Listo? Para que sepan también cómo se escribe. Es sweet. Uy, un momento. Es sweet. Listo, ahora sí la envié. Dulce. Sí, bien. ¿La dijiste tú, Diego? Sí, la dije yo. Dale, listo, perfecto. Sí, sweet es dulce. Se puede usar para comida o para describir a una persona dulce. Es todo súper, Emilio. Muy bien. Estas dos rondas fueron buenas, ¿eh? Tanto Alejandra y Daniel como Diego y Emilio lo han hecho muy, muy bien. Entonces, bueno, tercera ronda. Ay, espérame, es que digo quién pasa a la final. Entonces, pasa Diego. Listo. Tercera ronda. Le toca a Gaby. ¿A quién? Ah, no. Espérame, espérame. Le toca a... A viva contra Juan José. ¿Listos? Sí. Eso, perfecto. Sí, señor. Listo, listo. Entonces, tercera ronda. Difíciles. Difíciles. ¿Diferente? Diferente. No, no es diferente. Diferente es different. Esa está un poquito triquiñuela. Está un poquito complicada. A ver si la pueden aceptar. Si no, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No sé, derrota. Fracaso, es fracaso. Derrota. Fracaso. No sé, derrota. Sí, sí, es derrota o fracaso, sí. Pero, por favor, necesito el bar. Neylin, ¿quién lo dijo primero? Los dos, profe. ¿Los dos? Pues, la verdad, sí, los dos. Bueno, entonces, otro empate. Otro empate, entonces. Bueno, entonces, cero a cero. A ver, segunda palabra. Estuvo super. Nightmare. Pesadilla. Muy bien. Pesadilla. Exacto. Un punto para Aviv. Y si se dice así tu nombre, ¿cierto? Perdón. Sí, señor. Aviva. Listo. Dale, perfecto. Si no, a lo mejor lo está diciendo. Aviva. Listo. Entonces, uno, cero. ¿Listo? Última palabra. Si la acertas, Aviva, pasas a la final. Si, ¿qué? Si la acerta Juan José, pues, quedan empatados y se hace lo mismo que en la anterior con. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Perfecto. Hit. Oh, hit. Y no es el público. Pegar. Pegar. Hola. Es pegar. Hola, profe. Profes pegar. Es pegar. No, no es hola. Hola es hi. Por eso. No, este es hit. Ah. Es pegar. Ajá. Sí, Aviva la tuvo bien. Hi es sin la última T. Bueno, como se vieron a primera. Es sin la T. Perfecto, Aviva. Y muy bien, Juan José. Igual estuvo muy, muy bien. Entonces, Aviva pasa a la final. Acuérdense que igualmente al final del mini torneo, si alguno tiene alguna duda sobre las palabras que hemos visto, nos las preguntan y se las contestamos. ¿Listo? Entonces, cuarta ronda. Juan Vaquero versus Juana Bolívar. Juan José y Juana Bolívar, sí. Entonces, para la... Espero no morir en el instante solamente. No, no, para eso no hace la falla. Es pegar, algo así. ¿Cómo? Que no han cambiado de diapositiva, creo. No, todavía no hemos cambiado. Sí, es pegar. Sí, el que ya dije. Spicy. Spicy. ¿Es como picante o algo? Quiero que es picante. Exacto, sí, 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 sí. Es picante, es picante. Entonces, Juan lleva a uno, Juan a cero. ¿Listo? Segunda ronda. Bueno, segunda ronda no, segunda palabra. Campeón, campeón. Uf, fue rapidísimo, sí. Tengo la habilidad de decir cosas rápidas. Sí, sigue, uno, uno. Qué bien. Empate, empatados. Bueno, el que hacerte la otra, pues pasa a la final. ¿Listo? ¿Está muerta? Sí, muerta. ¿Viste, Juana? Por estar riéndote no lo dijiste. No, profesor, yo no la sabía. Bueno, lo siento. A ver, entonces quedaron empatados. Muy bien, Juan. Uno, uno. ¿Listo? Entonces les voy a decir una palabra a la Sara. Espérenme un momento. Para ver. Y que la siente, pasa a la final. ¿Dime? Estaba fácil. Sí, eso estaba fácil en realidad. Sí. Eh, a ver. Un momento, un momento. Busco una palabra no tan fácil. Ah, ya sé cuál. ¿Listos? Se las voy a poner por el chat. Para que la puedan leer y también se las voy a hacer. Mistake. Ah, rayos, rayos, rayos. ¿Es algo como de repostería? No. Es como algo de error. Error. Sí. Sí. Exacto. Error. Ok. Entonces, Juan gana esta ronda. Estuvo súper buena también. Gracias. Estuvo súper, súper. Ya me han estado súper reñidas las ronda. Listo. Entonces, Juan pasa a la final. Digo, ¿qué? Juan. Perdón. Juan pasa a la final. Y, bueno, pasamos a la quinta ronda, que es Tomás Reyes contra Valentina Reyes. ¿Listo? Listo. 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 Perfecto. Primera palabra. Share. Compartir. Eso. Es mejor ni prender el micrófono. Sí, no. Súper rápido. Listo. Un punto para Tomás. Un punto para Tomás. Segunda palabra. Para mí hayamos que hacer a la rígula. Es Miss. ¿Tornuda? Sí. Exacto. Uy. Súper. O sea, Tomás pasa. A ver, miremos la, a ver, ya sabemos que Tomás pasa a la final, pero miremos la tercera palabra. A ver quién de los dos la hace más rápido. ¿Listo? Championship. Y campeonato. Muy bien los dos. Sí, la dijeron al campeonato. Listo. Muy bien, Valentina. Estuvo súper. No, es que Tomás es muy rápido. Es más rápido. Es igual de rápido que Juana. Mi compa, profe. Que en realidad no conozco. Listo, listo. Bueno, entonces ya tenemos los cinco finalistas. Entonces, acá en la final vamos a tener más palabras. Bueno, entonces, acá la primera persona que hacerte tres palabras, gana. ¿Listo? Se lleva a la ayuda para tu clase inglés. No, no, no. Solo para las cinco personas que pasaron. O sea, Alejandra, María, Diego, Javiva, Juan José Beltrán y Tomás. ¿Listo? Para los cinco. Y ya después, si quieren, todos hacemos como una retroalimentación de todas las palabras. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, pasemos a la final. ¿Están listos todos los finalistas? Sí, señor. Sí. Sí. ¿Hervioso? Nos dicen primero la palabra en inglés y su... Asesino profundo, profe. Asesino profundo. Asesino profundo. Asesino tímido profundo. Asesino tímido profundo. Asesino. Yo creo que el primero que lo dijo fue Javiva, si no estoy mal, y las dijo las tres. Y Javiva es que dijo las tres y en un momentico nos dejó sin final a todos porque... A ver, todos tuvieron la mayoría bien, sinceramente, pero sí, sí sería mejor levantar la mano. A ver, vamos a hacer una cosa. Javiva por velocidad, porque fue rapidísimo que se llevó las tres palabras, gana esta. Entonces, yo después hablo con el profesor para que te dé alguna clase de ayuda para tu clase de inglés. Gracias, profe. Dale, listo. Y, pues, como fue tan rápido, con los otros cuatro vamos a hacerlo de una manera un poco más organizada, porque todavía hay más palabras al final. Entonces, hacemos de que, a ver, ¿cómo lo hacemos? Se puede hacer con que levanten la mano. Sí, pero igualmente es que como las tres palabras aparecen al mismo tiempo, las pueden decir todas de una vez. O no se escoge, ¿no? No, mejor el tiempo. A ver, a ver. Sería lo más justo o por lo menos lo menos predecible, según yo. ¿Cómo? ¿Cómo, Juana? Que decirlos al tiempo sería como lo más justo o, en cierto sentido, como más organizado. Por lo que decirlos uno por uno, cada uno va a saber las palabras. Claro. A no ser que tengan palabras diferentes y cada uno que lo haga por separado. Neylin, no puedes organizar, o tapar las palabras. Neylin, tapa las palabras. Como con algún cartelito o algo que... ¿Se llama Neylin? Neylin. Ah, Neylin. Sí, deme un minutico, por favor. Dale, listo, tranquila. Bueno, entonces, esta final se juega con Alejandra María, Diego, Juan Vaquero y Tomás. ¿Listo? Esta vez sí lo vamos a hacer más organizado. Porque es que la... Es que Javiba las llevó todas súper rápido. Y las dijo las tres bien. Esto es mi modo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda con alguna palabra que hayan visto? Ah, sí, mientras esperamos a Neylin. Mientras tanto. Yo, la del championship. ¿Qué no entiendes? ¿No sabes por qué es campeonato? Eh, sí, exactamente eso. Entiendo lo de champion, de campeón y el chip. Exacto, sí. No, championship es la palabra que se usa cuando se va a hacer un torneo o cosas así, ¿no? Pues precisamente viene la palabra champion, es campeón. Entonces, pues sería championship. Ese chip se agrega a veces para, pues, agregar como, pues eso, ¿no? Como el ato, en este caso, al final de la palabra. Entonces, es championship. Campeón, nato. Y ya. Pero también, por ejemplo, cuando uno quiere referirse a un torneo o cosas así, puede usar o championship o tournament o, ¿sí? Hay distintas palabras para describirlo. Ya. Listo. Gracias. ¿Alguna otra palabra que tengan duda? ¿O dudas? ¿Qué significa creep? ¿Qué significa qué? Creep. Creep. C-R-E-E-P, ¿cierto? Sí, es que es una canción que me guste y tengo la más. A ver. Creep. No es algo muy bonito. Pues se puede utilizar para muchas cosas. Pero, pero pues, hay muchos de esos significados de creep, pero no es muy apropiado. Puede ser, por ejemplo, moverse sigilosamente. Sí, sí, moverse sigilosamente o con cuidado. O creo que, a ver. Ah, mira, creo que también hay un significado para las plantas, espérate, porque es que yo, es que hay varias significados para creep. Se puede hacer para describir una persona, una persona que es como misteriosa y todo eso. Ah, ya está la, ya está la, listo. Al final del este, si alguien más tiene dudas, pues las contestamos. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Entonces, ¿están listos los demás finalistas? Sí, señor. Entonces, primero, levantando la mano, ¿ok? Y el que, pues yo primero vea que se le, que levanta la mano, pues le doy, le doy la palabra, la palabra primero, ¿listo? Entonces, levantando la manita. Throw. Arrojar. Espera, espera, eso, sí, dime. Arrojar o lanzar. Eso, muy bien. Un punto para Alejandro. Recuerda levantar la mano y hablas cuando Daniel te dé la palabra, ¿sí? Como para organizar mejor. Sí, porque si no, pasa como la última vez. Esto, vale. Diego tiene un punto, espérame, déjame anotarlo aquí. Un punto. Un punto, un punto. Listo. Siguiente palabra. Forgive. Alejandra. Dale, Alejandro. Puedes hablar. Solo tienen una oportunidad, ¿vale? Yo quiero. ¿Cómo? Creo que es perdonar. Perdonar. Muy, muy bien. Perdonar. Entonces, Alejandra lleva un punto también. ¿Listo? Entonces, pues si levantan la mano y contestan mal, pues pierden como el turno y le sigue el siguiente que levantó la mano. ¿Listo? Entonces, bajen las manitos. Bájenlas. Listo. Tercera palabra. Breakful. Sí, Diego. Es agradecida o agradecido. Muy bien. Dos puntos. Dos puntos, dos puntos. Listo. Perfecto. Dos puntos para 10. Ahora, ¿hay otra? Para ver quién gana. Entonces, vamos. Uno, dos, cero, cero. Listo. Bueno, cuarta palabra. Yo. Yo sé. También sé. Yo también sé. Yo también sé. Sí. 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 Nada, me sacó Pero ya estoy de vuelta Yo levanté la mano primero, creo ¿Sí me escuchan? Sí, señor Sí, señor Sí, señor ¿Me escuchan? Sí, señor Ya, ¿qué me sacó de la reunión? Tú nos escuchas a nosotros Me sacó dos veces Yo sé esa palabra Estoy escuchando muy mal Neyling, creo que me vas a tener que reemplazar Pues chicos, yo estoy compartiendo la presentación Y la verdad no me deja ver Quién levanta la mano de primero Entonces vamos a hacer Lo de ponerles una otra palabra En el chat Pero déjenme ver un momento Si Daniel ya tiene buena conexión Déjenme un minuto Pues la primera que tiene la mano levantada Desde donde yo veo Es Alejandra Vale, listo Pero déjenme un minutico Déjenme contactarme con Daniel Vale, como que el aula lo volvió a sacar Entonces dale Alejandra adelante Yo creo que suceso es éxito Exacto, muy bien Súper Oiga, no hay otro minutico Oiga, no hay otro minutico Gracias Gracias Chicos Daniel tiene problemas para entrar al aula Entonces voy a seguir yo Regálenme otro minutico Ah, mire, ahí acaba de entrar Vale Es que necesito los puntajes primero Ya estoy Me saco dos veces Y casi que no me deja entrar Entonces ¿Quién ganó? ¿Nos escuchas? O no hay nadie Todavía que haya ganado ¿Nos escuchas? Por Dios Más o menos Pero creo que en cualquier momento Me puedo votar de nuevo Bueno Esta ronda La ganó Alejandra Dijo bien Sí, me escuchas Ok Ok, o sea Van dos dos Pero yo había levantado La mano primero Neylin, si me estás escuchando Te voy a escribir por el Skype Los puntajes Te voy a escribir los puntajes Por el Skype Te voy a escribir los puntajes 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 Gracias. Gracias. O pueden escribir privado, ¿no? Gracias. Bueno, yo voy a manejar por el chat porque no los escucho muy bien a ustedes. Los escucho súper mal. Entonces, no sé, creo que Nelín va a tener que seguir porque de verdad no escucho nada, nada de lo que dice. Lo siento. Estaba muy divertido. Muy pronto, profe. Gracias. Gracias. Ya sé cuál es. Adelante, Diego. Es joven. Súper, muy bien. Es joven. Daniel, ¿me escuchas? Sí. Pues me acaba de sacar, pero te escucho. Vale. Diego acaba de responder bien esta, ¿vale? Entonces sería otro punto para él. Vuelvo a dejar la mano por favor, Diego. Gracias. Vale, vamos con el siguiente. Si Diego acertó, ¿acertó Diego? Sí. O sea, él ya gana porque ya tendría tres puntos. Ah, listo. Sí, no. Diego ya entonces sería el otro ganador. Entonces, nada, también hablo con el profesor y que te den tu ayuda para la clase inglesa. Bueno, este punto prácticamente no vale porque ya, bueno, ya tenemos a los ganadores, pero dale Alejandra, adelante. Estar es empezar. Súper, muy bien. Empezar. Bueno, entonces, los ganadores serían Aviva y Diego. Ellos tendrán, bueno, nosotros hablaremos con los profesores correspondientes a ver si nos dan alguna opción de que puedan tener alguna clase extra o algún punto extra en alguna actividad que pues no les haya ido tan bien, ¿vale? Aún así, los demás tranquilos que más adelante vamos a seguir teniendo actividades así. Esa es nuestra intención. Gracias. Pues nada, vamos a las conclusiones. ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustó? Sí, pero muy corta. Me parece muy bonita la clase. A mí también me parece súper bonita. A mí me gusta, pero lo malo es que es muy cortita. Sí. Y darte que lo que no me gusta es que es muy cortita. Sí, me gusta. Y tenemos que acortarla porque solo tenemos una hora para dar el refuerzo y pues nos toca hacer una presentación cortita, pero lo que intentamos es que sea corta, pero que ustedes se diviertan y a la vez aprendan, ¿vale? ¿Cuál fue la palabra más fácil que ustedes vieron? Start. Door. Campeón. Start, campeón y door. Es cierto. Champion. Bueno, me imagino que Champion la habrán, pues, ha habido desde hace antes por lo del fútbol a veces o por algunos deportes, ¿cierto? Sí, claro, por la canción. Joan. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, me imagino que todos lo conocen por la canción. ¿Cuál fue la palabra más difícil que encontraron? Nightmare. Nightmare. Ah, Jesús. Así, eso. Nightmare. Ok. Nightmare. Nightmare. ¿Alguien más? Nightmare. Sheriff. Ok. ¿Alguien más? Vale. 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 Entonces, lo último serían las recomendaciones. para preguntarles a ustedes si tienen alguna actividad que quieren que hagamos, si quieren que sigamos con estas actividades en un futuro o que hagamos más, menos dinámicas y más como ya directamente talleres. ¿Qué nos recomiendan en general, sí? Y qué les parece nuestro modo de dar la clase. Pues, a mí me parece mejor dinámica. Lo mismo. A mí me parece mejor por aquí porque acá aprendemos mejor, aunque fuera en una horita y media. Sí, es cierto. Palabras solitas, pero aprendemos. Es súper bien. Vale. Pero sí. Vale. ¿Alguna actividad en específico que quieren que hagamos? ¿Algún juego específico que ustedes sepan que quieren que hagamos? ¿Y en mi quiz? ¿Y en mi quiz con mil preguntas? Vale. ¿Alguna actividad en específico que quieres que implementemos de pronto para una clase próxima? ¿Cuisis? ¿Hagamos un concurso como que un de un quiz de lo que hemos aprendido en estas clases? Pues, a mí me gustaría, digamos, que hicieran como una actividad pero en pareja, ¿sí? ¿Me debo entender? ¿Cómo exactamente? ¿Cómo, o sea, jugar en parejas pero qué juego? Porque esta clase fue en parejas, el inicio prácticamente. Pero fue con rivalidad, pero está bien. Entonces, un quiz es la idea que, pues, creo que más les gusta. Puede que la implementemos más adelante o tal vez en la próxima clase. Tengo que hablar con Daniel, que no sé si sigue aquí. Daniel, ¿sigues acá? Más o menos. Ah, bueno, aquí está. ¿Tienes algo para agregar? Como para completar la clase que ya prácticamente se está acabando. Realmente me da miedo que empiece a decir algo y me saque. Entonces, pues, nada, que muchas gracias por participar. Y que el chico que habló, no sé quién es, lo siento, en lo de trabajo a pareja se refería como de modo cooperativo. Ya. Sí, eso. Y ya. Muchas gracias a todos. Siento mucho por no haber estado a la mitad de la clase, pero me saco muchas veces. Tranquila, Emily, que nosotros aquí no queremos que te sientas mal. Lo que estamos intentando es que se trabaje el trabajo en equipo, ¿sí? Valgará redundancia. Queremos que aprendan a trabajar, pues, con personas que no conocen, ¿vale? O, pues, si tú no te sientes cómoda ya totalmente, pues, me puedes decir y te puedo cambiar con una persona que tú conozcas, por ejemplo. Pero lo que estamos intentando es que aprendan lo del trabajo en equipo y más en clase de inglés, es que es un tema que tal vez ustedes no entiendan o apenas están empezando a comprender, ¿vale? Lo que menos queremos es que se sientan mal, ¿sí? Bueno, pues, ya se está acabando la clase y la verdad se nos usó bastante corta y el ejercicio fue muy chévere. Me pareció muy, muy chévere esta clase hoy. Las vi muy participativos y me parece muy bien que hayan respondido tan rápido algunas de las palabras, la mayoría. Me gustó mucho la clase de hoy, ustedes, su rendimiento, lo hicieron muy, muy bien, felicitaciones. Y, pues, nada, pues, que el inglés lo están mejorando. Y algunas palabras difíciles, pues, la han hecho bastante bien. Perdón, una cosita antes. Javiba y Diego Alejandro, ¿de qué curso son ustedes? Quinto B. Quinto B y Diego. ¿No está Diego? ¿De quinto también? Diego es de quinto. Listo, listo, perfecto. Nada, muchísimas gracias. Bueno, listo, vamos a estar hablando con sus profesores a ver en qué les podemos ayudar. Bueno, no siendo más, nos vemos en la próxima clase, que de hecho es en un par de semanas, porque ya es la última clase antes de que salgamos de vacaciones. Entonces, nos vemos en la próxima clase en un par de semanas. Espero que la pasen muy bien, que disfruten mucho esas vacaciones y que practiquen un poco su inglés, aunque sea, tal vez, escuchando música o viendo series. Y, pues, nada, que la pasen muy bien. Felicidades por el rendimiento del día de hoy. Adiós. Gracias. Bye. Bye, see you later. Bye. 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 Gracias por ver el video.